Tenemos la segunda pregunta del público, les comentamos que llegaron decenas de preguntas. Residuos peligrosos, cabero. Pero no escuché bien, dijo, no se puede tener actividades de combustible ni de hidromo. No tenemos materiales peligrosos, fue mi definición. Repetimos, la segunda pregunta para el ayuntamiento es, ¿por qué no la construyen en otra parte y dejan de confrontar a los ciudadanos? Quienes siempre han que responder. ¡El contesto, Maru Campos! Igual vienen hasta tres minutos para dar respuesta a esta pregunta. Adelante, por favor. La acción urbana que se plantea obedece a una petición particular, ¿verdad? En donde la definición de uso lo permite, cualquier ciudadano puede proponer una acción de esta naturaleza. ¿Por qué la pidió ayer particular en su propiedad? Habrá que preguntar en su momento. Muchas gracias por la respuesta del ayuntamiento. Sí, un segundo, vamos a dar lectura ahora a la tercera pregunta desde el público. Y esta tercera pregunta está dirigida a los colectivos. ¿Por qué los colectivos están preparando acciones jurídicas? ¿Por qué el colectivo?